Hola amigos de Tierra Jastas TV. Mi nombre es Matías Alejandro y quiero que me acompañen a comprar una cajita feliz. ¡Me encanta! Para pedir la cajita feliz y la comida, tú tienes que ir a esta pantalla y tal, que es como un juego. ¡Y listo! A esperar la cajita feliz. ¡Hola! ¿Todo más? ¡Gracias! ¡Listo! ¡Aprovecha más! ¿Adivinen lo que me trajo la cajita feliz? ¡Unas papitas! Un jugo Un yogur Unos cubiertos para comer el yogur Y una hamburguesa Y no trajo juguete ¡Calleta! ¡Los engañé! Mientras estoy disfrutando con mi cajita feliz y de esta dica hamburguesa ¡Mmm! Muy rica Les invito para que vean una entrevista con los niños y que vean que no soy el único que le encanta a Maldonado ¿Te gusta Maldonado? Sí, me encanta Sí, sí me gusta ¿Te gusta Maldonado? Sí, me encanta Después de comer es la hora de ir al parque No se pierdan No se pierdan el próximo programa de El Chiricanito Manejando en la cinta costera de la ciudad de Panamá ¡Chao! ¡Bendiciones! 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 ¡Bendiciones!